Buenas tardes, pues de un tuitazo, Donald Trump hizo garras, no garras, pero al menos sí dio para abajo la relación entre México y los Estados Unidos y estamos en este momento complicado, muy difícil, a punto de renegociar el Tratado Libre Comercio y pues tenemos este tuit de Donald Trump con una falta de respeto, con una irresponsabilidad diplomática enorme ya me puedo imaginar los funcionarios de la Secretaría de Estado en Estados Unidos pues retorciéndose así porque cómo manejan esta situación rara, diferente, es decir, que haya una guerra de tuits, que haya un problema diplomático, licenciada ¿Cuánto visto en México con la relación de Estados Unidos? Nunca, licenciada, y menos al principio, no quiere decir que haya sido una relación de rosas y todo muy bonito siempre ha habido problemas, pero nunca al principio de una administración, al contrario, licenciada, siempre al principio de las administraciones hay una gran apertura para fortalecer la relación y bueno, y esta oportunidad que era, bueno, el presidente Peña Nieto visitar que fuera uno de los primeros jefes de Estado en visitar la Casa Blanca, ir a Washington y demás pues obviamente la decisión de Peña Nieto no podía ser otra, es decir, en ese momento, a pesar de que quizá para algunos se tardó pero no podía ser otra cosa Sí, oiga Héctor Diego, hace un momento en la primera hora de Telediario pasábamos una reunión muy importante que tuvo el presidente de los Estados Unidos en Filadelfia donde había muchos republicanos, se tocaron muchos temas, pero nomás habló del muro y nadie aplaudió Ahí no aplaudieron, licenciada, porque habló de otras cosas, habló del sistema de salud, el famoso Obamacare habló del tema de las ciudades que ayudan a los migrantes, habló del aborto, todos esos temas muy republicanos ahí todo mundo aplaudía, licenciada, cuando tocó lo del muro y lo de Peña Nieto en particular ahí todos calladitos, viendo al presidente, porque obviamente en esa parte no están muy de acuerdo ni siquiera los republicanos. En el tema de que México pague el muro Sí, porque ya ve que ayer hubo un mensaje en cadena nacional del presidente de México donde reiteradamente dice, México no va a pagar el muro Pero el otro señor que se cree un gran negociador, dice que sí, que qué onda Sí, para él es como, vamos a poner esta posición dura y fuerte como para poder tener una palanca ahí de negociación pero lo único que hace con esto es al contrario, es quitarle la posibilidad de negociar a México Entonces, claro, después de esto, dice la Casa Blanca, dice Sean Spicer, el nuevo vocero de la Casa Blanca dice, vamos a reagendar la reunión con Peña Nieto y Trump dice, de hecho lo dijo ahí en la reunión con los republicanos dice, nos pusimos de acuerdo, Peña Nieto y yo, esto lo dice Trump, para cancelar o sea, como que estuvieron de acuerdo, como que fue una cosa que los dos llegaron a esa conclusión y entonces la Casa Blanca dice, reagendamos como haciéndose tantito para atrás, por un lado, y diciendo también, por cierto mientras México no nos respete, porque él dice, con este déficit de 60 millones o no sé cuánto que hay entre México y Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio no podemos menos que exigirle a nuestro vecino que ellos paguen el muro es lo menos que podemos hacer, no van a pagar los americanos con sus impuestos este muro entonces, mientras no nos respete México con eso, pues no tienen caso hacer una reunión como diciendo, también fue cosa mía cancelarla, que ni crea el presidente Peña Nieto entonces, empieza a, de alguna manera, mantener su posición fuerte pero por otro lado, también diciendo la Casa Blanca, pues vamos a reagendar esto va a continuar, etcétera, ¿no? es una forma de negociar, pero ya no está Donald Trump al frente de sus empresas esto no es su imperio de bienes raíces, ya es otra cosa, está en una democracia no se puede gobernar con tuitazos y con firmas y con decretazos de esta manera tiene un congreso y como vimos ahora en esta reunión de republicanos en ese tema en particular, no los tiene a su favor entonces, no va a estar tan fácil para él continuar se hablaba de que la visita del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray el martes, allá en los Estados Unidos, pues había atenuado el conflicto diplomático pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿se rompieron los acuerdos? ¿le fue muy mal a Luis Videgaray? pues lo que dijo el canciller Videgaray, le decía, es que habían tenido una reunión con claroscuros, que había habido cosas buenas y malas, señales diversas algunas buenas por parte de los funcionarios norteamericanos y otras señales no tan buenas, entonces había sido un poco gris pero claro, vienen los funcionarios, lo que dicen es y mucha gente cercana a Donald Trump, según los medios norteamericanos que han estado discutiendo este tema, dicen varios asesores y funcionarios de Trump no pueden con él nos están diciendo, no les gusta nada cuando el presidente tuitea cosas como las que tuiteó hoy, porque les echa abajo toda la negociación les echa abajo toda la estrategia que traen con México y no es bueno para Estados Unidos, definitivamente, para México tampoco pero no es bueno para Estados Unidos un problema diplomático o sea, su propia gente del gabinete sabe muy bien que está mal este señor claro, por supuesto, y entonces tienen un problemón se les arma un problema muy grave, licenciada, cuando el presidente del país empieza a tuitear y empieza a decir este tipo de cosas porque se les viene abajo todo, yo creo que pasó algo así seguramente habrían tenido una reunión más o menos de inicio de negociación con Videgaray, con Il Defonso y al final de cuentas, pues se les viene abajo con un tuit de Trump Trump pensando que esto le va a dar más palanca para negociar y decir, bueno, ok, no pagas a lo mejor todo el muro a lo mejor pagas una parte o a lo mejor a través del déficit porque hacemos una ley para que bajemos el déficit y con eso se paga el muro, alguna maña de este tipo que hace Trump y entonces ya le baja tantito pero en la negociación del tratado libre de comercio le va mejor a Estados Unidos algo así está pensando y luego va a decir, México sí pagó el muro exacto, y ahí está tu bandera de la campaña y ahí está tu promesa cumplida y se reelige en el 2020 ahí está todo el tema político caray, Héctor Diego, muchísimas gracias lo vemos a las 6 en Milenio Televisión claro que sí, gracias licenciada vamos al corte, regresamos la segunda parte CC por Antarctica Films Argentina